Buenos días y bienvenidos a otro Isai La República. Hoy nos encontramos con María Paz Gaviria, quien es la gerente de plataformas culturales y comerciales de la Cámara de Comercio de Bogotá. Bienvenida. Muy buenos días, muy contenta de estar acá para hablar de nuestra celebración de los 15 años de Arbo Feria Internacional de Arte de Bogotá. La Cámara de Comercio de Bogotá abre del 19 al 22 de septiembre las puertas a una nueva edición de la feria. Perfecto. Vamos a leer un poco su perfil. María Paz Gaviria es historiadora del arte de la Universidad de Colombia. En los últimos años se ha dedicado al fortalecimiento e internacionalización del mercado del arte nacional, así como a la competitividad en términos de oferta y contenidos. Desde 2012 es la directora de Arbo, la Feria Internacional de Arte de Bogotá y recientemente fue nombrado como gerente de plataformas culturales y creativas de la Cámara de Comercio de Bogotá, por lo que bajo su responsabilidad también están eventos como el Bogotá Fashion Week, el Bogotá Audiovisual Market, el Bogotá Music Market y el Bogotá Madrid Fusion. Entonces vamos precisamente a empezar a hablar de este mercado del arte y de, pues como excusa, esta nueva edición de Arbo. Y la primera pregunta que tenemos es cómo ha ayudado el programa de gobierno del presidente Duque enfocado en la economía naranja al desarrollo de estas plataformas culturales y creativas de la Cámara de Comercio de Bogotá. Nosotros desde la Cámara de Comercio de Bogotá tenemos una apuesta por las industrias creativas y culturales desde ya hace 15 años. Justo esto nace con la creación de Arbo Feria y se amplía también con una oferta de fortalecimiento empresarial que ofrecemos desde la Cámara de manera completamente gratuita a todas las empresas de este sector. De 17 iniciativas de clúster que tiene la Cámara, 8 de ellas están dedicadas a la economía creativa y por supuesto tenemos una dimensión de plataformas, de plataformas encaminadas a detonar desarrollo productivo en cada uno de estos sectores. Y uno de los grandes corazones de esta apuesta es Arbo Feria Internacional de Arte de Bogotá. Nos alegra mucho que el gobierno nacional tenga un énfasis en la economía creativa. Para nosotros es muy importante que esto sea así, es algo a lo cual hemos apostado desde la Cámara y hoy en día sentimos que desde el gobierno nacional, el gobierno distrital, la empresa privada, hay cada vez más reconocimiento de la importancia de este sector, no solamente por el alto potencial de desarrollo económico que tiene, sino también por su capacidad de generar un mejor entorno de ciudad y de país. Perfecto. Y usted ya se había adelantado a esta pregunta y es el tema de la edición número 15 de Arbo está cumpliendo sus primeros 15 años. ¿Cuáles son las expectativas, tanto en venta como en asistentes, que hay para esta edición? Bueno, hemos preparado una edición muy especial para estos 15 años de Arbo Feria. Esta es la muestra de arte más grande que se realiza en el país en cualquier momento del año. Son más de tres mil obras en el gran salón de Corferias. Contamos con la participación de 67 galerías de 26 ciudades del mundo. Esto convoca lo mejor del arte internacional, del arte en Latinoamérica, del arte en Colombia. Tenemos galerías consolidadas de trayectoria, también tenemos galerías emergentes, nuevas propuestas, es un panorama muy amplio de lo que es el arte hoy en Colombia y en el mundo. Tenemos también espacios para artistas jóvenes, para libros, foros gratuitos, tenemos espacios de familia como Articularte, tenemos grandes instalaciones en el espacio, algunas curadurías muy especiales que tenemos preparados para esta edición, como por ejemplo es el caso de proyectos. En proyectos hemos vinculado a Aaron Caesar, director del Delfina Foundation en Londres, que cocuró la sección de performance de la Bienal de Venecia en la edición de este año y él nos ha preparado unos proyectos especiales en torno al performance en acción. En referentes tenemos obras de arte histórico, esos referentes que marcaron pauta en lo que hoy reconocemos como el arte contemporáneo. Chris Gruth-Heisen, director del Instituto KW en Berlín, ha hecho todo un trabajo de investigación de quienes han sido, digamos, diferentes referentes de los artistas colombianos que incluso hacen alusiones a la literatura, al cine, hay hasta precolombinos y por supuesto también a obras de arte. Esto es una, una, solo algunos de los contenidos que tenemos preparados para esta edición de la feria y esperamos recibir cerca de 40 mil asistentes. Estamos recibiendo alrededor de 700 invitados internacionales esta semana que vienen a ver no solamente lo que transcurre en por ferias durante cuatro días, sino a disfrutar y acercarse y a generar negocios con la escena artística en Colombia. ¿Estos 40 mil asistentes sería como una asistencia récord de Arbos al momento o como lo ven ustedes? Eso sería, sí, eso sería una asistencia récord, una asistencia promedio de los asistentes Arbos. Perfecto, vamos a empezar con las preguntas de la redacción. María Carolina Ramírez, editora de especiales, tiene la siguiente pregunta. Pues en estos 15 años han sido muchos los cambios, pero si quisiera que nos ayudara a comprender un poco el crecimiento de lo que ha sido la feria de Arbos, el número de pronto de asistentes en obras, pues que se hayan puesto en exposición o galerías, como qué cifras nos pueden dar para reflejar el crecimiento de la feria. Bueno, Arbos Feria comenzó con 29 galerías de 13 países. Hoy en día, digamos, son 67 galerías de 26 ciudades del mundo. Esto nos habla que este gran cuerpo de la feria que refleja el mercado del arte en Colombia, digamos, ha casi doblado en su tamaño desde que comenzó la feria en un inicio. Hemos también crecido significativamente en internacionalización. La internacionalización ha sido muy importante para el crecimiento de la feria, tanto porque las galerías participantes han visto en Colombia un mercado muy interesante, sino que también es una feria que por sus contenidos y por el interés que genera, digamos, la escena artística en Colombia, sus gestores, sus coleccionistas, sus artistas, también ha venido creciendo significativamente a lo largo de estos últimos años. En la primera edición, solo un par de invitados internacionales asistieron. Como les decía, para esta edición esperamos más de 700 invitados, entre ellos profesionales de museos, coleccionistas institucionales y privados, periodistas internacionales, que vienen por un reconocimiento a lo que ocurre en la feria misma y también a lo que ocurre en el mercado. Esto ha sido importante para generar procesos de internacionalización para las galerías y los artistas colombianos y también ha sido importante porque Arbo en sí se ha convertido en una de las principales ferias de América Latina, un espacio donde se generan negocios, digamos, para para toda la región. También hemos visto un crecimiento casi por ahí de unas tres veces en los asistentes a la feria misma, pero yo hablaría de un crecimiento, una democratización en un aumento de los públicos para el arte en Colombia a partir de Arboferia. En este momento que estamos celebrando 15 años de Arboferia, esto se está llevando a cabo al mismo tiempo que el Salón Nacional de Artistas, que regresa a Bogotá, que el premio Luis Caballero, que también está inaugurando en este momento. Tenemos otras plataformas paralelas para la comercialización en Bogotá, es decir, a lo largo de estos últimos años otras ferias, otros espacios han venido creciendo en la ciudad de Bogotá. Podemos hablar también de un crecimiento exponencial de espacios expositivos que han surgido, digamos, a lo largo de estos últimos años. Son más de 150 espacios que abren sus puertas al público, que por lo general hacen sus inauguraciones y alguna de su programación más significativa en este momento del año. Entonces, para nosotros, desde la Cámara de Comercio de Bogotá, Arboferia es una plataforma que no solamente es la muestra de arte más grande que se realiza en el país en cualquier momento del año, es un gran punto de encuentro para el mercado, pero también es una plataforma que detona actividad económica, espacios de convivencia para la ciudad en todo este momento. ¿Cuál es la cifra como estimada de ventas de esta edición de la feria? Nosotros no tenemos aún una cifra estimada de ventas para arrastrar. Ok, perfecto. Vamos a seguir con las preguntas de la redacción. Vanessa Pérez, editora de Globo Economía, tiene la siguiente pregunta. Ya hablé un poco del número de galerías, pero queríamos saber qué país es el que tiene, concentra el mayor número de estos espacios y cómo los eligen. Bueno, el principal país participante es, por supuesto, Colombia, que tiene 23 espacios que vienen de Bogotá, Medellín y Cali, pero también tenemos otros países que tienen mucha representación y lo han tenido a lo largo de los últimos años. Uno de ellos es España, que concentra una gran oferta de diferentes ciudades, que tiene desde galerías muy consolidadas, como es la galería Elba Benítez, que tiene también galerías dedicadas a la edición gráfica polígrafa, que es una de las más importantes del mundo en esta categoría. Tiene también galerías de región, por ejemplo, Alarcón Criado, que es una galería de Sevilla. Tenemos también, bueno, y muchísimas otras más, no las voy a mencionar a todas. Tenemos también una gran concentración de galerías de Brasil. En Brasil nos han reportado que el país con el cual se generan más negocios y más exportación de artes plásticas es Colombia, en Latinoamérica, y por eso tenemos una representación y unas postulaciones tan significativas de las postulaciones tan significativas de ese país. Es el mismo caso, por ejemplo, de Argentina, donde también tenemos muchas galerías presentes. El proceso de selección de galerías es un proceso en el cual trabajamos a lo largo del año. Hacemos un trabajo de promoción nacional e internacional para generar interés y difundir información tanto sobre la feria como el mercado del arte en Colombia. Las galerías a comienzos de años se postulan, nos envían información sobre el programa general de su galería, sobre la trayectoria de esa galería, sobre los artistas que representa esa galería y, por supuesto, cuál es su propuesta específica para participar en Arboferia. Un comité de selección con destacadas figuras nacionales e internacionales evalúa todas las propuestas de las galerías que se postulan y hacen una selección muy representativa de lo que es el mercado en Colombia, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Esta selección de la sección principal de Arbo es una de las razones por las cuales es más reconocida la feria internacionalmente, que es una selección muy afinada, que es una selección donde también hay muchos espacios para el descubrimiento. Hemos tenido en estos últimos años, por ejemplo, secciones de galerías con menos de seis años de trayectoria que muestran nuevas tendencias del mercado. Adicionalmente, para la selección de galerías tenemos también otras secciones en las cuales tenemos curadores vinculados. Hablaba yo hace un rato de Aaron Caesar. Aaron Caesar cura esa parte de proyectos. Invita a artistas que están, digamos, que están muy reconocidos en el mercado en este momento. Los vincula con su galería. Y para esta edición de la feria, él va a hablar del performance expandido. Del performance como campo de acción y no solamente acciones de performance, pero lo que puede reflejar un acto performativo. Esto habla de una tendencia muy particular del mercado y causará yo creo que mucho interés entre los participantes. Tenemos también secciones de galerías como referentes que también recogen obra histórica del material que tienen las galerías. Chris Krutheisen ha hecho esta selección, de la cual ya hablé. Y adicionalmente un espacio más. Tenemos un espacio para obras de gran formato en el marco de la feria, obras que estimulan la percepción del espectador de otra manera, donde tendremos algunas obras icónicas, históricas, de las cuales espero contar en un ratico. Y donde tenemos también nuevas presentaciones de artistas contemporáneos en el mercado. Precisamente sobre ese tema de qué se van a encontrar los asistentes a Arbo. Mario Chávez, editor de Nuevos Medios, tiene la siguiente pregunta. Yo quisiera preguntarle cuáles son esas obras que uno no puede perderse si va a Arbo. Arbo es un espacio donde nos deberíamos dejar llevar y donde nos deberíamos dejar llevar en un recorrido donde en realidad hay obras para gustos de todos. En la entrada de la feria, por ejemplo, tenemos una obra histórica del chileno Alfredo Yar, que fue presentada en 1987 en Times Square. Esto no es América, decía esa obra. Esa obra estará en la entrada de la feria, es una obra icónica del post-conceptualismo y estamos muy emocionados, por ejemplo, de tenerlos en la feria. Entonces, son una gran cantidad de contenidos muy variados en los que nos podemos encontrar con las galerías. Y vale la pena que también mencionemos algunos otros espacios. Arte Cámara ha sido la sección de arte joven por excelencia que se realiza en el país. Esto es un espacio al cual se pueden vincular artistas menores de 40 años sin la representación comercial de una galería. Lo seleccionamos a través de una convocatoria pública, nacional, en línea. Este año la selección lo hizo Elena Producciones, que es un colectivo curatorial que proviene de Calo y es todo un panorama del arte joven de nuestro país. Hay muchísimos tipos de contenidos que no nos podemos perder en esta edición de la feria. Perfecto. Una otra, digamos, como de las novedades es el tema del manual para nuevos coleccionistas, el catálogo para nuevos coleccionistas que incluso ustedes introdujeron en Arbo fin de semana, que fue hace unos meses. ¿En estos momentos están esperando que cada vez la edad del comprador de Arbo sea más joven o qué edad en promedio tiene ahora el comprador de Arbo? Hablando de ese crecimiento de los últimos 15 años, se han diversificado el público interesado en comprar en Arboferia. Estamos viendo una nueva generación que está surgiendo cada vez más interesada en artes plásticas, que además es estudiosa, que quiere no solamente adquirir obras para su casa, sino quizás aprender un poco más sobre arte. Por eso hemos decidido lanzar este programa de nuevos coleccionistas. Esta es una selección de obras hasta 6 millones de pesos, donde se muestran desde ediciones de reconocidos artistas, obras de artistas que apenas están surgiendo en el mercado, quizás obras de artistas de mediana trayectoria en formatos más pequeños, esta es una manera de hacer algunas recomendaciones que puedan invitar a un público, digamos, a acercarse a este mercado. Perfecto. La siguiente pregunta tiene Carlos Rodríguez, él es editor de Economía. ¿Cuál es el perfil que tiene el comprador de arte colombiano? El coleccionismo en Colombia ha venido surgiendo recientemente. De hecho, tiene mucho que ver con la creación de Arboferia. Colombia no había tenido, digamos, una tradición de coleccionismo tan importante como algunos de los otros países de Latinoamérica. Los galeristas describen mucho que al coleccionista colombiano como particularmente abierto a lo contemporáneo, particularmente estudioso, abiertos también a obras internacionales. Y lo que hemos visto en estos últimos años es una diversificación de eso. Hay también un crecimiento de coleccionistas que buscan obras históricas. Tenemos también un perfil de comprador muy joven que apenas se está acercando en el mercado. Y el crecimiento de Arboferia, el crecimiento de otras plataformas en la ciudad para la comercialización, el crecimiento de galerías en la ciudad de Bogotá y en el resto del país, habla del crecimiento del coleccionismo, habla del crecimiento del mercado. Se podría decir que Arbo ha impulsado el crecimiento de todos esos sectores que usted nos está diciendo, del coleccionismo en Colombia, de la compra de arte en Colombia, de la existencia también de galerías acá. Nosotros desde la Cámara de Comercio de Bogotá tenemos un programa muy sólido para el fortalecimiento de las artes plásticas en la ciudad. Tenemos una sala de exhibiciones, una en Chapinero, una en Salitre, una en Kennedy, donde circulamos contenidos de jóvenes promesas del mercado, de jóvenes apuestas curatoriales. Tenemos también programas para la formación, como es Arbo Tutor, dirigido a artistas profesionales empíricos. Tenemos también programas como Arbo Fin de Semana, para generar circulación, para generar acercamiento del ciudadano a los espacios expositivos en la ciudad. Y tenemos una gran apuesta de mercado, que es Arbo Feria Internacional de Arte Bogotá, que convoca anualmente a muchos visitantes internacionales, que convoca a diferentes actores del mercado, que convoca a la ciudadanía en general, que es un espacio para que se exhiban artistas, para generar espacios para los diferentes gestores y profesionales del campo. Esta ha sido, digamos, una apuesta integral para el crecimiento de este sector. Para seguir hablando como del sector, Gabriel Forero, editor de Finanzas, tienen la siguiente pregunta. Usted nos comenta un poco cómo es el perfil del comprador y también de quién va a visitar, por ejemplo, Arbo, pero en la otra orilla sería bueno saber cuáles son entonces de pronto los artistas colombianos más cotizados, tanto en Colombia como en el exterior. Preguntarle si Fernando Botero sigue siendo el primer. Fernando Botero es uno de los artistas más importantes del mercado latinoamericano a nivel internacional. Es un artista que además ha tenido esa posición desde ya hace mucho tiempo, pero también hay otros artistas del mercado que reflejan quizás una tradición más contemporánea que tienen mucha importancia en el mercado internacional como Doris Alcedo, Beatriz González, Oscar Muñoz. También hay algunas generaciones de artistas de mediana carrera que se han posicionado mucho a nivel internacional. La siguiente pregunta tiene Laura Bolañas. Ella es periodista de Nuevos Medios. ¿Qué tanta presencia tiene el arte colombiano en las casas de subasta internacionales? Hay presencia hoy en día tanto en las subastas que siguen categorizando ciertas obras de artistas colombianos en subastas latinoamericanas y también hay una serie de artistas que han entrado a ese mercado terciario a la categoría de posguerra y contemporáneo. Tenemos una presencia de algunos de nuestros artistas en estas subastas. Perfecto. La siguiente pregunta la tiene Noelia Sigüenza. Ella es periodista de Colombia. ¿Cómo está el mercado de las obras en Colombia y si están creciendo la compra de obras? Yo creo que el crecimiento de las galerías en Bogotá incluso el hecho de que tengamos hoy en día barrios enteros que tienen un enfoque de artes plásticas como es el caso del barrio San Felipe en Bogotá hablan justo del crecimiento del mercado del arte. Hablan de nuevos públicos de nuevos públicos que también están interesados en diferentes tipos de obras en diferentes tipos de apuestas. Es un mercado que ha crecido significativamente en estos últimos años. Perfecto. Y para terminar, Kevin Borges periodista de Economía tiene la siguiente pregunta. Sí, están surgiendo muchos artistas independientes le quería preguntar si hace falta más dinamismo de las galerías de arte para incentivar el talento nacional. Yo creo que hay un crecimiento en este tipo de galerías y en este tipo de espacios expositivos que tienen modelos híbridos que están abiertos a los artistas contemporáneos a los artistas emergentes del mercado. Esto es algo que hemos visto digamos que el crecimiento de artistas plásticos graduándose de facultades tiene de cierta forma también que ver con este crecimiento del mercado. Cada vez hay más oportunidades para los artistas. Nosotros desde Arbo le hemos apostado a esta generación de artistas emergentes. Arte Cámara hoy es el espacio por excelencia para el arte joven del país. Es una convocatoria pública, nacional, en línea, para artistas sin representación comercial. Esto es un espacio sui generis en las ferias digamos en las grandes ferias internacionales. Y esto es un espacio donde se generan espacios para la visibilidad para la profesionalización y también oportunidades del mercado al estar en una feria como Arbo. Nos enviaron una pregunta de redes y es ¿hay estudios de cuánto puede mover el mercado del arte en Colombia? Hay estudios hay estudios que hablan del crecimiento del sector de caracterizaciones del sector pero no hay estudios globales de qué tan grande puede ser el mercado del arte. ¿Y cuál más o menos es ese crecimiento anual? ¿Se habla del mercado? ¿Dices? Sí. No, no tengo cifras no tengo cifras precisas. Perfecto. Le agradecemos mucho a María Paz y a Viria por haber venido a esta Insight La República. Muchas gracias también a la sala de redacción y a quien nos siguieron en redes sociales. Y pues no sé si quiere hacer una invitación para las personas para que vayan a Arbo en esta edición número 15. Bueno, la Cámara de Comercio de Bogotá les espera muy especialmente a celebrar 15 años de Arbo Feria del 19 al 22 de septiembre en el Gran Salón de Corferias. Consulte toda nuestra programación en arbo.co adquiera sus boletas inscríbase a foros completamente gratuitos no se pierdan esta oportunidad para ver lo mejor del arte nacional e internacional. Allá les esperamos. Listo, muchísimas gracias a todos. Listo, perfecto.